Y nos merece al patrón de la cumbia Seguimos con el arma, seguimos ¡Seguimos! ¡Ajá! ¡Ingente Armandito Coronel! ¡Vaya producciones! ¡Billeza para ti, Verón! ¡Y cómo suena! ¡Ingente se la pierde! ¡Oye, qué sabor, ah! ¡Séptimo aniversario! ¡Ingenero de la cumbia! ¡Oye, cómo dice! ¡Sí, sí! Confianza, confiarse lo mejor Te vas a ser feliz en el marido de Dios Y quiero, quiero que seas mía Y quiero, quiero que seas mía Te vas a ser feliz en el marido de Dios Te vas a ser feliz en el marido de Dios Y quiero, quiero que seas mía Y quiero, quiero que seas mía ¡Eso, qué rico, eso! ¡Arriba, arriba! ¡Ele, fíjate! Yo tengo que global Yo tengo que global Yo tengo que global Eso era quality en el marido de Dios ¡Esto no regresará! Yo tengo que global Yo tengo que global Tremendo homenaje Carapas al maestro Al maestro, al patrón de la cumbia peruana Tremendo homenaje de parte de los muchachos De tu cumbia con sentimiento a Carlos Ramírez allá en el cielo Siempre en tus corazones Armandito Coronel Allá en las profesiones Y que baile, que goce mi gente ¡Eso! ¡Tú me abogas! ¡Se venida! ¡Es aniversario! ¡El ingeniero de la tecnología! Confianza, confianza, yo soy yo ¡Eso! 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 ¡Eso es tu cobré! ¡Eso! ¡Eso es mi fin de cariño! ¡Y quiero! ¡Quiero que seas mía! ¡Y quiero! ¡Quiero que seas mía! ¡Eso! ¡Eso, mi goza. ¡Vámona, Peleo! Yo tengo que confiar, que será para mí, que tú regresarás, y hacia mí confiarás Yo tengo que confiar, que será para mí, que tú regresarás, y hacia mí confiarás Eso es, grigo, como dice mi gente, ingeniero de la playa, ingeniero de la playa ¡Ay, ay! Eso es, ahora Ingeniero de la playa, ingeniero de la playa Y la madrina le diría ¡Losito, la gente la promoción, ¿eh? ¡Ay, la gente la promoción, garambas! Ahí vamos, ¿solita? ¿solita? Y seguimos con la canción y continuamos en el espectáculo Para Milagroso, Salud, Salud, Salud No sé por qué me decían que me digan No sé por qué me decían que me agarró Sin tu beso, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Nunca debí, nunca debí, te voy a dejar tu amor En una espada, de ser, sin tu amor, ¿qué? No le traes, no le traes, no le traes, no le traes, no le traes Ay, ya producí Nunca debí, nunca debí enamorarme No sé por qué me decían que me digan No sé por qué me decían que me digan Y tu amor, que es tu beso, sin tu amor, sin tu amor Nunca debí, nunca debí, te voy a dejar tu amor Eres muy mala, al decirme que ya no me quieres Fue traidora, ahora te quiero enamorar Pedí, salud, pedí, apura Mala, mala, fuiste una traidora, no te quiero ver Mala, mala, fuiste una traidora, no te quiero ver Mala, mala, fuiste una traidora, no te quiero ver Mala, mala, no te quiero ver Mala, mala, fuiste una traidora, no te quiero ver Estoy enamorado de la mujer de mi amigo Estoy enamorado de la mujer y no sé por qué razón Chabelita Quiere que mi vida, yo la quiero, yo la quiero Se puede tenerla, aunque sea lloraré Si me voy a tenerla, pero no puedo, yo no puedo La llevo aquí dentro de mi ser Tiene mi corazón, sufríndote con el alma Sufriéndote con mi vida Yo no puedo tenerla, aunque sea lloraré Ella no sabe que yo la quiero Ella no sabe que yo la quiero Do, 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 do Que ella no sabe que yo la quiero Do, 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 do La promo, la promo, San José, ¿cómo dice la promo de Bacar? Lollito, culito, ese culito, oye, Charapa, Charapa sacó su arma, sacó su arma, así era, grande, es un lobo, un lobo. ¿Y cómo es mi cosa? ¡Cheri! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¿Y qué tal, baile, qué tal, baile, señoras y señores? Hoy venimos de aniversario, 100 años, séptimo aniversario y grande. ¡Cheri, domingo, ya, el ingeniero de la cumbia! ¡Al priorizarme! ¡Báilalo, báilalo! ¡Eso, bienito! ¡Ahora sí! ¡Y que baile, que goce, que baile, que goce! ¡Qué sabor! ¡Ajá! Estoy enamorado de la mujer y de mi amigo Estoy enamorado y no sé por qué razón Quiero vivir a ti, que la quiero, que la quiero No sé que puedo tenerla, porque sé que te dolaré Quiero ir a tenerla, pero no puedo, no puedo Se llevan la vida dentro de mi ser Y de mi corazón, sufrir, yo tengo las ganas Que yo la quiero Ella no sabe que yo, que yo la quiero Ella no sabe que yo, que yo la quiero Ella no sabe, ella no sabe Chabelita Y como dice Milagros Esa mi gente Miren que baila y que goza mi gente de las 52 Eso, eso Anapas Vaya producciones Arbandito Coronel La gente bonita de las 52 Los amigos del rico Huascan Anapas Anapas